Hola Youtube, en esta ocasión vengo con una porción de lasaña que bien podían ser canalones La elaboración la voy a hacer completa, es un plato típico italiano pero también es un plato que se hace mucho aquí en esta región, en Cataluña Es típico hacerlo con las sobras del pollo de Navidad En esta ración de lasaña no le he puesto queso rallado, le he puesto queso vegano, que es un queso hecho de coco y deciros que cuesta un poquito más de gratinar que el queso pero bueno, hay que tener en cuenta que su composición es muy diferente, pero queda muy bueno y seguidamente como siempre os dejaré las secuencias de cómo lo he hecho Voy a utilizar una pechuga ecológica, tres trocitos de lomo de aviño, también ecológico 50 gramos de cebolla bien picadita 30 gramos de jamón ibérico, este también es de bellota Un litro de leche de avena que repartiremos para hacer dos bechamels Aquí tengo 45 gramos y aquí 50, igualmente de la harina Aquí también tengo 45 y aquí 50 Esta va a ser para hacer la bechamel para anaparlos y esta de 50 va a ser para hacer la masa del canalón La margarina que estoy utilizando es esta, la compro en una tienda local que venden productos bio Y la harina que estoy utilizando es de espelta que la he comprado en la tienda de Apretius Catalans que ya sabéis que tiene tienda física y tienda online Venden a toda España y concretamente ya están trayendo harinas también Compré esta que es normal y también compré la integral Nuez moscada, sal del Himalaya, sal rosa del Himalaya Y aquí tengo los canadones Son ecológicos, no necesitan hervir, se hidratan con agua Se pueden hidratar con agua caliente o con agua fría, de eso dependerá el tiempo Con agua fría son 60 minutos y si la ponemos caliente lo tenemos en 30 minutos El queso que estoy utilizando es este queso vegano Lo venden en lonchas, también lo venden en taco entero Pero concretamente esta vez lo compré así De todas formas yo lo voy a cortar como si fuera queso rallado, ya lo veréis Es 100% vegetal, está hecho con aceites de coco Para las personas que no pueden tomar queso por motivos de lactosa o por otros Es un queso vegano que está muy bueno En una sartén con un poco de aceite voy a poner toda la carne Voy a salar Pues ya lo tengo bien frito y voy a pasar a picarlo Voy a picar la carne y los trocitos de jamón Pues ya lo tengo, ya está la carne picada En esta misma sartén voy a freír la cebolla La cebolla ya la tengo tomando color y ya blandita Y le voy a echar todo el picadillo de carne Reservamos y vamos a pasar a hacer la bechamel Pondremos la mantequilla Mientras derretimos la mantequilla Iremos a calentar la leche, medio litro Una vez que retira la mantequilla voy a poner la harina La moveremos sin parar Unos 5 minutos aproximadamente Pasados los 5 minutos que está la harina bien revogada Ya le voy a echar la leche bien caliente Y ahora removeremos durante 5 minutos Lo importante es echar la leche bien caliente Para que no nos salgan grumos Voy a salarla Y a rallar un poco de la moscada En este punto que ya se ve la bechamel bien espesa Ya voy a echar toda la carne Y mezclaremos bien todo Pues ya tenemos la masa del canalón Dejaríamos reposar y enfriar O bien pues hacerla de un día para otro Mientras la masa se enfría Voy a poner los canalones en remojo La pasta En la siguiente bechamel que es para napar el canalón Las cantidades van a ser de 45 Aquí pongo 45 gramos de margarina El propósito es que esta quede más clara En la otra que era para el relleno Pues lo que queríamos conseguir que quedara más espesa Como vemos bien Parece que cueste mucho hacer una bechamel Pero realmente se hace muy rápida En 5 minutos está hecha Ahora rebocamos bien la harina Con la mantequilla Pueden ser entre 3 y 5 minutos Y luego lo mismo Cuando ponemos la leche bien caliente Pues son otros 4 minutos más Y ya la tenemos espesa O sea que en un total de entre 7 y 8 minutos Podemos tener una bechamel hecha Cuando la masa no está totalmente fría De un día para el otro O bien como en este caso Este canalón que es mucho más frágil Yo opto por hacerlo como lasaña Es mucho más rápida y menos entretenida Que el día del canalón Igualmente está igual de bueno Puesto que los ingredientes son los mismos Voy a poner otra capa encima He hecho unas tiritas con el queso de coco Para simular el queso rallado Voy a poner la bechamel por encima Y el queso rallado El queso vegetal Que es queso de coco Ya lo llevo al horno a gratinar Pues ya lo tengo recién salido del horno Deciros que este queso vegano Cuesta un poco más de gratinar Que el queso rallado Pues aquí ya está lista Esta porción de lasaña Lista para comer Que bien podrían ser canalones Pero como os he explicado Cuando hay muchas prisas Pues es una forma muy rápida De hacer la preparación Y realmente es el mismo contenido Y el mismo sabor Deciros que han quedado muy buenos Espero que os pueda servir de referencia Agradeceros como siempre Los minutos que me habéis dedicado Y hasta la próxima